Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fonti-Roygi. Se cierra la licitación con respecto al litio y los próximos 30 años de vida en Chile de este químico que es utilizado para la fabricación de baterías de litio. Pero todo el mundo hablaba del litio y todo el mundo decía que había que nacionalizar el litio, que había que haber una industria... Bueno, hay muchos nacionalizados al litro, pero que tenía que haber una industria nacional del litio. Muchos decían que tenía que haber una fábrica de litio, pero nunca nadie explicó el por qué la empresa BID Chile, que es lo que me interesa, había postulado a la licitación del litio y por sobre todo porque era una de las mejores empresas preparadas para ganar la licitación del litio. Y esto se remonta al 1 de julio del 2020 con las famosas señales, los patrones de las licitaciones. Recuerden que fue en el 2020 cuando China entregó a Chile y al transporte público una flota gigantesca, ¿se acuerdan? De 150 nuevos buses rojos con blanco, con wifi, internet, que iban a mejorar la electromovilidad del país, iban a hacer de Chile un país sustentable. ¿Sí? ¿Lo recuerdan cuando empezamos a ver los buses de 22 metros de largo pasearse por nuestras hermosas calles y a lo largo de estos meses esos buses han comenzado a desfilar por las principales ciudades del país? Y esto lo publicaba la agencia Xinhua en el 1 de julio del 2020. Fue la primera señal con respecto al litio y que muchos pasaron por alto y nadie se dio cuenta y decían ¡Mmm! Nuestros amigos chinos no están dando puntadas sin hilo y obviamente están peleando por la próxima licitación del litio, lo que me parece bien porque se venían preparando. Pero otra señal fue el 14 de diciembre del 2021 cuando BID se dio un acuerdo con Uber en Chile y sumaba mil autos eléctricos a Santiago diseñados especialmente para nuestra ciudad y entregaba y prometía entregar mil modelos de uno que iban a llegar al país para la flota de Uber. Y no se van a vender autos eléctricos que prometen que en Chile de acá al 2030 ya no se van a vender autos a combustibles fósiles. Y entonces la pregunta era ¡Wow! BID está dándolo todo por la electromovilidad en Chile. Me parece fantástico y es así, pero no solo eso, porque los periodistas chilenos son poco ávidos de entregarles a ustedes la información completa, pero les cuento que el 9 de enero del año 2021 BID comenzó las operaciones de una planta totalmente automatizada en Brasil y estamos hablando del estado de Manaus donde BID construye baterías de fosfato de hierro y litio Life P04 y desde ahí envía todas estas baterías de litio, que son 48, que construye diariamente en esta fábrica de Manaus de 5.000 metros cuadrados y donde invirtió 2.7 millones de dólares. El litio chileno va a viajar desde el norte de Chile hasta Manaus, Brasil, donde nuestros amigos de BID van a fabricar las baterías de litio para los autos y para los buses de red movilidad, además de los autos de Uber y además de una gran cantidad de autos que BID está vendiendo en Latinoamérica. Le quiero explicar al señor YouTube que este video no es pagado por BID, sino que simplemente y lice y llanamente les estoy comentando a los chilenos que la fábrica BID en Brasil es el porqué de que BID se presenta la licitación del litio en Chile y la gana junto a otra empresa Servicios de Minería del Norte que finalmente le va a vender también a BID el litio para la fábrica de Manaus. El country manager Tyler Lee ya había dicho en enero del 2021 que esta fábrica iba a ayudar a la electromovilidad y al equipamiento de Brasil y de muchos de las ciudades de Latinoamérica. Imagínense que tiene 365 empleados, tenía en enero del 2021 y estaba abriendo fábricas en Campiña, Sao Paulo, Salvador, Manaus, Vitoria, Curitiba y Río de Janeiro. El mercado latinoamericano de BID con su electromovilidad y por sobre todo con sus baterías de litio alcanza 300 ciudades de 50 países en muchas regiones y en Latinoamérica estará incluido Chile, Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Uruguay. Así que BID la hizo de oro. Primero entregó buses al sistema Red Movilidad de Chile luego abrió su propia fábrica de baterías en Manaus muy cercana a Brasil y recordemos que vamos a tener la ruta transoceánica que va desde Antofagasta a Manaus donde está el principal puerto uno de los principales puertos de Brasil en el Atlántico por ende el litio chileno va a viajar de Antofagasta va a cruzar por la ruta transoceánica va a llegar a la fábrica de baterías de litio de BID y va a entregar nuestro litio a través de baterías a todo el mundo gracias a BID que le ganó de mano a muchas empresas que le ganó de mano al Partido Comunista que le ganó de mano al Partido Socialista que le ganó de mano a muchos partidos de Chile de izquierda que querían frenar esta licitación y que hicieron una campaña tremenda que incluía no solo políticos sino que medios de comunicación que querían voltear esta campaña este humilde sabidor ya se les había dicho somos colonia de nuestros amigos y muchos no querían abrir los ojitos bueno, hay que abrir los ojitos para darle información mis queridos periodistas chilenos y no centrarse en lo que pasa en lo delgado de nuestros valles sino que para informarle a nuestra audiencia hay que mirar un poquito más allá un poquito más allá de nuestra nariz y explicarles el porqué de las cosas a nuestros suscriptores para que vayan entendiendo cómo se está moviendo el mundo queridos amigos mi batalla cultural en este sentido no se financia con dinero de políticos fundaciones o NG ni siquiera con un pautaje publicitario de BID que no paga este video al contrario estos videos los puedo desarrollar leyendo información a través de sus aportes voluntarios y es sumamente importante que lo sigan haciendo sobre todo en verano cuando más los necesitamos para continuar informando debajo de cada uno de estos videos están los links de ayuda donde ustedes pueden realizar sus aportes voluntarios a través de Banco Estado Paypal, Patreon y por supuesto los datos de la cuenta RUT ahora entienden por qué ganó BID la licitación del litio en los próximos 30 años en Chile hasta el próximo video